Jesús Cristo es el Señor En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Él es santo Quiero hablar un poco de las vestiduras de la esposa Son muchas cosas, de verdad que necesitaríamos mucho tiempo Pero por lo menos vamos a ir considerando algunas Vamos a ir leyendo varios pasajes, vamos a hacerlo un poco rápido Por lo corto de tiempo que tenemos Vamos a leer Apocalipsis 19, verso 7 al 8 Dice Gocémonos y alegremosnos y démosle gloria Porque han llegado las bodas del Cordero Y a su esposa, y su esposa se ha preparado Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino Limpio y resplandeciente Porque el lino fino es las acciones justas de los santos Entonces aquí Juan tiene una visión acerca de la esposa De cómo ella se ha preparado De las vestiduras de la esposa Y eso le causa alegría Dice, gocémonos y alegrémonos Entonces hoy vamos a hablar acerca de la preparación de la esposa En relación a su encuentro con el Señor El Señor describe el reino de los cielos Especialmente el periodo del milenio Como una gran boda Y describe el proceso de la edificación de la iglesia Como una novia, como una virgen Que se está ataviando, preparando Para ese gran día Ese día que es considerado como una boda Entonces aquí Juan nos comienza a dar detalles De cuál es esa preparación Cuál es ese vestido Que el Señor espera tener en su esposa Cuando Él venga al encuentro con ella Todos sabemos que cuando hay una boda Uno de los aspectos más importantes de la boda Es la esposa Pero imagínate que tú te fueras a casar con tu esposa Y tu esposa llegara al matrimonio de Jean Y con tenis Sin haberse preparado Sin haber tenido en su corazón La preparación para ese gran momento Sería una boda bastante extraña, ¿cierto? Ella debió haberse preparado El momento tan especial como lo es una boda Debe tener una preparación Y vamos a hablar especialmente de la preparación Para que el Señor nos pueda conceder Las obras justas, las obras limpias Las obras resplandecientes O sea que cuando el Señor venga Él quiere ver una iglesia Que ha trabajado, que produce un fruto Que tiene una obra Y esa obra es tan preciosa Y esa obra representa tanto Aquel con el que ella se va a casar Que Él se siente atraído Por eso que en ella hay Cuando Él venga Y nosotros debemos darle la importancia necesaria A las obras o a las acciones Que nosotros como creyentes Debemos hacer En torno a Cristo Claro que no vamos a hablar De que las salvaciones por obras No vamos a hablar de que las obras Son hechas en nosotros mismos Pero sí debemos hablar claramente Que el cristiano ahora como cristiano Como una persona salva Como una persona que ha creído En el Señor Jesucristo Debe obrar Santiago dice que un cristianismo sin obras Es como ver un muerto Cuando tú ves un muerto Sientes repugnancia Sientes escalofrío Es contrario a la vida Lo mismo es encontrarnos Un cristianismo sin obras Lo mismo es encontrarnos Con un cristiano Que aunque dice que es cristiano Sus obras y su fruto No manifiestan la vida Que Él tiene en el Señor Las obras dan evidencia De nuestra fe No estamos diciendo Que seamos salvos por obras Pero es normal y es natural Que el que tiene la vida Manifieste y exprese esa vida De muchas maneras Cuando encontramos una persona O un cristianismo sin obras Sin una expresión visible de Cristo Estamos ante un muerto Estamos ante algo que hiede Estamos ante algo que es repulsivo A lo que es el Señor mismo Entonces si tú te das cuenta El Señor dijo una vez Por sus frutos Los conoceréis El Señor reconoce a su esposa La que se ha de sentar con Él A reinar Por la manera en que ella se preparó Y actuó según el llamamiento Que ella tiene Amén Entonces vamos a hablar De la importancia de las obras Pero hoy como hasta ahora Estamos comenzando Vamos a hablar de la preparación Para esas obras Una vez escuché una historia Bastante interesante En una película Dos campesinos Estaban orando Para que el Señor Enviara lluvia Para que su campo Fructificara Ambos oraron Y ambos acabaron de orar Y uno se sentó En su cabaña a dormir Y el otro se levantó A preparar la tierra Sobre cual cree Que vino la lluvia Sobre el que se preparó Por eso hoy vamos a hablar De la preparación Para que el Señor Le conceda Porque las obras Son una concesión De Dios Si O sea no es algo En ella Sino que ella se prepara Para que Él le conceda Entonces vamos a hablar De la preparación De la esposa De cada uno de nosotros Para que el Señor Nos conceda De alguna manera Según su voluntad soberana Según la gracia recibida Por expresar nuestra vida De una manera práctica Y visible A través de nuestro trabajo Quiero comenzar Porque ciertamente La preparación De este asunto De involucrar Todos los aspectos De nuestra vida Quiero comenzar A hablar un poco Desde la juventud Del hombre Primera de Corintios Capítulo 7 Verso 32 Dice algo bien interesante Pablo Acerca de los jóvenes Acerca del soltero Como el llamamiento Es tan alto Como la responsabilidad Es tan grande Como aquel que es Como aquel Señor Que servimos Es tan digno No es una empresa No es un asunto humano No es asunto de hombres Sino el Señor Que servimos Está en los cielos Nuestra preparación Debe involucrar Toda nuestra vida Todas nuestras decisiones Y todos nuestros asuntos Es un asunto Que va a tomar Toda nuestra vida Por eso comenzamos Hablando del soltero Mira lo que dice Primera de los Corintios 7.32 Quisiera pues Que estéis sin congoja Porque a veces El matrimonio Trae cierta congoja Cierto sufrimiento Cierta preocupación Ciertas responsabilidades El soltero Y esta es la frase Que queremos resaltar Tiene cuidado De las cosas Del Señor De como agradar Al Señor Pablo viene hablando De los asuntos Del matrimonio De si es bueno casarse Si no es bueno casarse Pero en medio De todo lo que viene diciendo Él dice algo bien interesante Una persona soltera Una persona joven Tiene la oportunidad De dedicarle mucho tiempo Al Señor Una persona soltera Tiene la capacidad De apartar Mucho tiempo Para el Señor Una persona soltera Tiene un privilegio Que no tienen los casados ¿Por qué estamos Hablando de esto? Porque si bien Estamos convencidos Que la mayoría De nosotros No vamos a llegar A hacer nuestras Obras En nuestros Tempranos Años de vida Cristiana Si estamos Consciente Que si en los primeros Años de nuestra Vida cristiana No sembramos Y no trabajamos En pro de algo Nunca vamos A recibir una cosecha Si me estoy haciendo Entender Aunque el joven Por su juventud Por su inmadurez Por su falta De experiencia No se le debería Involucrar de una manera Tan llena Cierto trabajo Si debemos Estimular a los jóvenes A que dediquen Tiempo al Señor A que se involucren Con el Señor A que pasen Tiempo por el Señor A que tomen Decisiones A favor De la obra Y del propósito Del Señor Porque eso A la larga Va a producir Beneficios Tanto en su vida Espiritual Como beneficios En su familia Como beneficios En la iglesia Y aun con el mundo Entonces Aunque el joven No debe ser Involucrado Porque dice la palabra No un neófito O sea No un nuevo No debe ser Involucrado De una manera Precoz En el ministerio Si se le debe Estimular Constantemente A que se esté Consagrando A que se esté Dedicando al Señor Porque eso Va a hacer Que el Este abriendo Campo O esté trabajando La tierra Para que venga La lluvia Y la bendición Del Señor No podemos esperar Que el Señor Derrame dones No podemos esperar Que el Señor Llame al ministerio No podemos esperar Que el Señor Use personas Que no se han Preparado Que no se han Dedicado Que no se han Consagrado Todo lo que nosotros Experimentamos Del Señor Todo lo que el Señor Hace y puede Llegar a hacer Con nosotros Es en base A la medida En que nosotros Le abramos Las puertas De nuestra vida A su voluntad A su palabra A la oración A la consagración Y a la vida De iglesia No existe Tal cristianismo Que hoy es el año De la bendición Hoy es el año De la prosperidad No Lo que existe O hoy es el año De lo que tú Sembraste Los años pasados Hoy tú estás Recogiendo De las decisiones Que tú Tomaste No puedes Pedirle al Señor Que te dé Pan y gracia Cuando sembraste Escorpiones Y culebras En tu vida Un joven Tiene el terreno Libre Para ponerlo A los pies Del Señor Y comenzar A edificar Su vida Para que esa vida En algún momento Comience a producir Un fruto Genuino Para la gloria Del Señor Eso es Preparación Mira Algunos pasajes Por lo menos Se los leo rápido Daniel 1.8 Para los que escriben Y Daniel Propuso En su corazón No contaminarse Con la porción De la comida Del rey Ni con el vino Que él bebía Pidió Por tanto Al jefe De los eunucos Que no se le obligase A contaminarse Daniel Siendo un joven Llegando Al lugar Donde Satanás Mismo Reina Un lugar Donde El paganismo La idolatría La adoración A los demonios Y todo lo malo Que se conocía En su época Se encontraba En todas las partes Donde él andaba Estando en la misma Corte real Se le ofrecía De la misma mesa De los demonios Pero este joven Aún estando En un ambiente Tan difícil Tan contrario Sin contar Su misma naturaleza Y su misma condición Caída Se propuso En su corazón Comenzó A prepararse ¿Cómo se propuso? Se propuso En su corazón No contaminarse Y mira lo que dice ahí Y pidió Al jefe De los eunucos Que no se le obligase A contaminarse O sea Tú puedes estar En un ambiente Difícil En un ambiente Contrario En un ambiente Hasta cristiano Superficial O en un ambiente Del mundo Bien influyente Bien oscuro Pero eso quiere decir Hermano Esto según lo que Estamos leyendo Quiere decir que Nadie te puede Obligar a contaminarte Ni el diablo Hermano Él va a venir A tentarte Él va a venir A provocarte Él va a venir Y te va a presentar Muchas cosas Pero él no te puede Obligar Entonces el joven El hombre Que quiere seguir Al Señor La mujer Que quiere seguir Al Señor Debe proponerse En su corazón Algo Debe proponerse Ser diferente Debe proponerse Alimentarse De otras cosas Dedicar su vida A otras cosas Esdras 7 10 Dice Porque Esdras Había preparado Su corazón Para inquirir La ley de Jehová Y para cumplirla O sea Esdras No vio En su fe En su profesión De fe Algo religioso Algo que Que no lo tocaba Por dentro Él en su corazón Tomó la decisión Que de inquirir O sea De investigar En las escrituras Cuál era la voluntad De Dios Para su vida Y se propuso De todo corazón Obedecerlo Una persona Que comenzó Desde su juventud Así como Daniel A trabajar En un asunto Que trajo Un beneficio Tremendo Con el tiempo Al propósito Y al pueblo De Dios Querido joven Querida hermana Debemos Proponernos Tomar decisiones Hay momentos Donde realmente Vemos nuestra Incapacidad E insuficiencia Para muchas cosas Pero también Hay momentos Donde experimentamos Gracia Donde experimentamos Llamamiento Del Señor Donde el Señor Nos habla Al corazón Donde su palabra Viene Su estímulo Viene Su deseo Viene A nuestra vida Y en esos momentos Donde yo escucho Su palabra Donde yo siento Cual es la voluntad Del Señor A mi vida No debo dejar Que eso pase Sino que en esos momentos Donde la gracia Me está sosteniendo Donde la palabra Me está impulsando Yo debo voltearme Al Señor Y decirle Señor De ahora en adelante Tomo la decisión De seguirte Tomo la decisión De guardarme Tomo la decisión De abstenerme En mi corazón De involucrarme Con personas Que tú Que no te conozcan Tomo la decisión De ponerle Límite a mis sentimientos Límite a mis pasiones Límite a mis planes Porque yo quiero Que tú seas El Señor De mi vida Yo quiero que tú Reines Yo quiero que tú Me guíes Yo quiero dedicar Mi vida para ti Yo no vine a trabajar A estudiar Para hacerme rico Y próspero En este mundo Tú tienes un propósito Mayor Un plan Mayor Y yo quiero Que tú me enseñes Diariamente A participar Y a cooperar Con ese propósito Entonces comenzamos A ver jóvenes Y mujeres Jóvenes Y hombres Que se están Comenzando a preparar Para cosas preciosas Que el Señor Tiene Para su vida Hay muchas motivaciones Para esto Todas Genuinas Hay cosas Que nos deben Llevar a esto Hermano Primero que todo Buscar la gloria De Dios La exaltación De aquel Que servimos Señor Ayúdame a hacer Todo lo que Tenga que hacer En mi vida Para que tú Tú seas glorificado Y tú seas exaltado También puede ser Una persona Tan grande No, no es grande En comparación Del Dios Que está sirviendo No es grande Pero Él quiere Que te aprendas A entregarle Eso poco También puede ser El sentido De responsabilidad Hacia el llamado Que Dios Me ha hecho A veces hermano Tú te conviertes Y el Señor Sin que Hayas andado Un mes Dos meses Comienza el Señor A decirte Te he llamado Para que seas Profeta De las naciones Y te voy a enviar Y te voy a usar Y mi nombre Va a llenar la tierra A través de tu boca Ese llamamiento Eso que hace El Señor Nos dice Nos debe Impulsar A prepararnos Para que cuando Llegue ese momento Estemos listos Todo lo que Dios Dice a nuestra vida Se cumple Hermano Todos los que Dios Nos ha hablado Dios lo ha Cumplido Dios no es mentiroso Que el Señor Ponga ese sentido De responsabilidad En aquellos que están Siendo atraídos A su gracia Hay otros anhelos En el anhelo De ver la bendición Y la gracia Del Señor Rodeando nuestra vida Rodeando nuestra familia Rodeando la iglesia Nos debe llevar A prepararnos Ese deseo De que Dios Involucre En nosotros Nos debe llevar A prepararnos También Ese deseo La palabra Hay veces Uno escucha decir Que hay motivaciones Que no son genuinas Pero uno no las encuentra En la palabra Por ejemplo Nuestro hermano Ayer hablaba Del galardón Pablo dice Trabajad Luchad Corred Para que obtengáis El galardón Esa es otra motivación Trabaja Esfuérzate Prepárate Porque el Señor Va a recompensar A sus hijos También Por el otro lado A veces se dice Que no le debemos Servir a Dios Por temor Pero tú encuentras Que en la palabra Eso es algo Que se le llama Constantemente Al hombre Dice que El principio De la sabiduría Es el temor Tú has sido Llamado A servirle A un Señor Grande Y temible Dice la palabra ¿Qué va a hacer De ti Si tú Menosprecias El llamamiento Del Señor? Eso nos debe Llevar Con temor A vivir Cada día De nuestra vida ¿No creen hermanos? Vamos a hablar Hay un pasaje En primera de Timoteo Capítulo 3 Que nos habla De algunos aspectos En los cuales Creemos Que se debe Enfatizar Para que el creyente Prepare O trabaje En esas áreas De su vida Claro En unión Con el Señor Volviéndose Constantemente Al Señor Para que el Señor Lo pueda llevar A usarlo Pueda Pueda obrar A través De Él Aquí es donde Digo Que me quedé En la introducción Porque pensaba Verdad Por lo menos Hacer la introducción Hoy Pero Son tantos Los aspectos Que la palabra Llama Necesarios Que no los podemos Menospreciar Ni pasar por encima Entonces Hoy voy a hablar Solo de dos Aspectos Primera Timoteo 3 Verso 1 Dice Palabra fiel Si alguno Anhela Obispado Buena obra Sea Todos sabemos Que los obispos Los ancianos Son los encargados De alguna manera De la obra Del Señor A través De sus iglesias Si alguien Desea Una responsabilidad En medio De la casa De Dios Es algo Bueno Es algo Que Dios Quiere Es algo Que se Necesita Si Y es bueno Es una buena Obra Pero Pablo Nos dice En el 2 Dice Pero es Necesario Y Pablo Va a comenzar A enumerar Varias cosas Que son Necesarias Claro El obispo Es el que Ha pasado De la juventud A la madurez O sea Hay un camino Hay una preparación Hay un trabajo No estamos hablando De esto Como algo Que ya está Ya es hecho En nosotros Sino algo En lo cual Debemos buscar Al Señor Constantemente Para que su gracia Produzca esto En nosotros Si Por eso Estamos hablando De preparar Yo sé Como hay un libro Del hermano McIntosh Que dice Que hablar Estas cosas Es un trago Amargo Para muchos Si es verdad Muchos llegamos Al Señor O llevamos Un camino En el Señor Que dista De la palabra De Dios Pero aunque Pueda ser Un trago Amargo Para muchos Creemos Que es algo Que es bueno Para los que Están comenzando Aquellos que Todavía pueden Trabajar E invertir En sus vidas Nuestro mayor Anhelo Y deseo Es que el Señor Levante personas Que le puedan Servir Amén Aunque eso A veces A otros Se les vuelva Amargo Escucharlo De la misma Palabra Del Señor Dice El primer Asunto Que vamos A hablar Acerca De algo Que Dios Tiene que Trabajar En nuestra Vida Para poder Tener Una buena Obra O para Ser involucrados En un Trabajo En el Señor Él dice Pero es necesario Pero es necesario Que el obispo O el trabajador Sea irreprensible Un hermano Decía que Ese es como El título Y Pablo Va a comenzar A describir En que áreas El hombre De Dios Debe ser Irreprensible El primer Aspecto Que se nos Dice Es que Sea marido De una Sola Mujer En ese Vamos A comenzar A hablar Hermano Cuando el Señor Crea a Adán Y Eva Pone a Adán Y Eva En el huerto Está la comunión Con él Está el trabajo Que el Señor Le ha puesto Pero dice el Señor Que no es bueno Que Adán Este solo Y especialmente Relaciona a Eva Con el trabajo De Adán O sea Le haré Una ayuda No necesita ayuda Cuando va a hacer algo Cierto Un trabajo O sea Según el propósito De Dios Para Adán Dios veía Que él necesitaba Una compañía Dios veía Que él necesitaba El amor De una persona Él veía Que él solo No iba a poder Hacer lo que Dios Quería para él Y le hace A Eva Ciertamente Hay excepciones En la palabra Como quien Como Pablo No tuvo esposa O aparentemente Cuando fue involucrado En el llamamiento Y en el ministerio No tenía una compañía Pero Hay una necesidad Dice que no es bueno Que el hombre Este solo Entonces Dios Le hace una ayuda Idónea Entonces comenzamos Vamos a ver un punto Importante En nuestra vida Todos lo sabemos Hasta naturalmente Nuestra vida Puede ser una vida De bendición De mucha gracia O puede ser Un terrible calvario Según la compañía Que tengamos Si Entonces un asunto En el cual Debemos pensar La medida Hermano También es otro Asunto muy importante Que la medida De un llamamiento Del Señor Hacia una persona Está regulada A través De su familia Tu notas Que el Señor No solo obra En una persona Sino obra En su esposa Y en su ambiente Familiar Según el llamamiento Que el Señor Tiene Para esa persona Entonces muchas veces El llamado Del Señor Está regulado Por nuestro Cónyuge Y nuestro ambiente Familiar Entonces es importante Que las personas Que están Comenzando En su vida Cristiana Tengan este punto Claro Para que comiencen A orar Para que comiencen A aclamar Para que comiencen A involucrar Al Señor En este asunto Una buena esposa O un buen esposo Nos puede ayudar Profundamente En el servicio Que el Señor Tiene Para nosotros O una mala esposa O un mal esposo Puede acabar Con nuestro ministerio Como que no hay Punto intermedio O nos ayudan O es Estorbo Mira lo que dice El hermano McIntosh Hablando del Yugo desigual Un matrimonio Con yugo desigual Es la estocada Mortal Contra el cristianismo Práctico Todo lo práctico Que tu puedes hacer En tu vida Y en tu casa Puede ser Truncado Por un Yugo desigual Y es Todo lo que Necesita Satanás Para trancar Nuestra madurez O crecimiento Espiritual O sea Tu quieres Dañar tu vida Cristiana Hermano Joven Muchachita Tu quieres Destruir El llamamiento Que Dios Tiene para tu vida Mire Yo te doy La clave En dos palabras Yugo Yugo Desigual Con eso Acabas tu llamamiento Con eso Acabas tu madurez Con eso Acabas tu paz Tu gozo Lo que Dios Tenía para ti Lo que Dios Tenía para tu Llamamiento El ministerio Las cosas Que Dios Quería Hacer Contigo Tu la puedes Acabar Con esas dos Palabras Yugo Desigual Muchos Podrán reírse Al escuchar esto Pero llorarán En la experiencia Al beber Día tras día Lo terrible Que es Estar con una persona Que no busca La gloria Y la voluntad De Dios Eso en lo práctico Es agonizante Eso en lo práctico Es frustrante Eso en lo práctico Es decepcionante Eso en lo práctico Es avergonzante No hay nada Que afecte más Al hombre Que una relación Sentimental Que no tiene La bendición De Dios Porque el amor Físico Emocional Aún de Dios Se puede ver Afectado Con otra persona Porque eso Involucra Sentimientos Pensamientos Involucra Todo lo que somos Involucra El corazón Dice el hermano Es moralmente Imposible Ser un discípulo De Cristo Sin cadenas Teniendo el cuello Bajo el yugo Matrimonial Con un Incrédulo Mira lo que Él lo dice Él lo compara Con un corredor Que va por las Olimpiadas Es imposible Tener O obtener Una corona Cargando Un muerto En las Espaldas A veces No podemos Ni con nuestro Propio Cuerpo O peso Y a veces Creemos Que cargando Un muerto Vamos a llegar El hombre O la mujer Que con Insensatez O en Abierta Desobediencia A Dios Se casa Con una Mujer Inconversa O un Hombre Inconverso Está cargando Con toda La gama De males Que reúnen Dos corazones ¿Quién es suficiente Para esto? Un hombre Puede contar Con la gracia Absoluta De Dios Para tratar Con su propia Naturaleza Pero no Para tratar Con la naturaleza De su Cónjugue Si usted Se ha puesto Bajo ese Yugo Bajo Ignorancia El Señor Vendrá En su Ayuda Porque Una cosa Es cuando Se hace Antes De Cristo Otra Cosa Es cuando Se hace Después De Cristo El Señor Vendrá A su Ayuda Si usted Lo Confiesa Y lo Restaurará Pero en lo Que respecta A un Disípulo No se Recuperará Jamás Palabras Del hermano ¿No? El Señor Hermano Necesitamos Orar Por ese Asunto Tú necesitas Guardarte En ese Asunto Tomar Decisiones Poner Límites En tu Vida Para que Tu corazón No se Involucre Emocionalmente Con una Persona Que no Te conviene También es Un asunto Que sea Marido De una Sola Mujer También Habla De un Asunto Muy Serio Porque Por la Experiencia Y por la Historia De la Iglesia Hemos Visto Que uno De los Mayores Problemas Que tienen Los Hombres O uno De los Mayores Problemas Y Escándalos Que ha Traído A la Iglesia Que se Han Traído A la Iglesia Han Sido Por el Asunto Sexual El Señor Hizo El Matrimonio Para Satisfacer Todos Nuestros Impulsos Sexuales El Hecho De que Un Joven O Una Muchachita No Tenga Su Cónyuge O No Tenga Su Pareja O Dios No Le Haya Traído La Persona Que Él Tiene Para Su Vida Lo Hace Propenso A Porque No Hay Nada Que Destruya Más Nuestras Obras Que Los Pecados Sexuales No Hay Nada Que Traiga Más Escándalo Y Mochorno Y Oprobio Al Nombre De Cristo Que Los Seguidores De Cristo Caigan En Pecados Sexuales Primero Los Corintios 7 2 Dice Pero A causa De Las Fornicaciones Cada Uno Tenga Su Propia Mujer Y Cada Uno Tenga Su Propio Marido Osea Que El Problema De La Sexualidad De La Fornicación Es Tan Serio Que El Señor Nos Pone Una Compañera Un Compañero No Solo Para Eso Pero Si Para Satisfacer Eso Y Para Ponernos Límites Porque Satanás Ha Hecho Caer A Muchos En Este Hoyo Y Pararse De Este Hoyo Es Casi Imposible Hace Poco Fuimos A Compartir La Palabra A Al Hablamos Acerca De Una Conversación Que Tuvimos Con Este Hermano Inmediatamente Los Hermanos De Ese Lugar Comenzaron A Hablarnos De Que Ese Hermano Había Caído En Adulterio El Asunto Había Pasado Hace Más De 25 Años Y El Oprobio No Se Quita Y La Vergüenza No Se Quita Y El Testimonio No Se Recupera Esas Son De Las Cosas Que Dios Usted Quiere Hacer Algo Que Lo Marque Y Que Usted No Pueda Quitarse Eso Encima Caiga En Un Pecado Sexual El Asunto Es Tan Serio Que Dios Nos Dio Una Esposa Para Guardarnos De Eso No Quiere Decir Que Si No Estás Casado Vas A Hacer Y Deshacer Quiere Decir Que Tienes Que Comenzar A Orar Para Que El Señor Traiga Tu Cóñigo Hermano Es Peligrosísimo Que Alguien Tenga Un Ministerio Sin Pareja Si Es Alguien Como Pablo Que No Tiene Necesidad Es Bueno Pero Si Tú Tienes Un Llamado Y No Tienes Una Pareja Estable Eres Emocionalmente Una Persona Inestable Eres Sexualmente Una Persona Inestable Y Aunque Se Puede Tratar Con Eso Por Un Tiempo Si El Señor No Trae Su Pareja A Tu Vida Generalmente Muchos Terminan Quemándose Es Un Área En El Cual Se Debe Orar Y Se Debe Procurar Al Señor Mismo Se Debe Trabajar La Estabilidad Emocional Familiar Del Hogar Pone Límites A Nuestra Carne Pero También Abre Una Puerta Para Que Nuestro Servicio Nuestro Trabajo Para Dios Tenga Influencia En Medio De Su Pueblo No Es Lo Mismo Tratar Con Un Hombre Casado Con Una Familia A Que Tratar Con Un Hombre Soltero Que Está Con Ciertas Luchas Que No Son Buenas Para La Iglesia En 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 Un Predicador Muy Famoso Cayo En Unos Pecados Sexuales No Fue Adulterio Ni Fornicación Pero Si Hizo Cosas Escandalosísimas Un Hombre De 20 Años Que Viaja Por Todo El Mundo Predicando La Palabra Que Dice Que Necesita Una Esposa Porque No Se Ha Casado Es Algo En Lo Cual El Señor Necesita Trabajar En Nuestras Vidas Eso No Quiere Decir Que Nos Vamos A En Un Asunto De Buscar De Aquí Para Allá Pero Si Nos Vamos A Guardar De Toda Relación Extraña Y Vamos A Comenzar Orar Y Pedirle Al Señor Para Que Nos Ayude En Esos Aspectos Hermanos Yo No Conozco En Lo Poco Que Yo Llego En El Caminar Del Señor Que Aquellos Hermanos Que Amaran Al Señor Yo Siempre He Visto Que Que Una De Hombre A Una Mujer Trayéndole Su Pare Muchos O Nosotros Cuando Pasamos Por Muchos Lados Nos Damos Cuenta Que Dios Ha Bendecido A Nostros Hermanos Con Sus Esposas Yo Le digo Muchas De A Mi Esposa Uy La Esposa De Este Hermano Es Una Hermana Del Señor El Señor Lo Bendijo Con Esa Esposa Ese Hermano No Podría Hacer Lo Que Hace Si No Esa 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 Bendición Que No Tiene Precio Amela Cuídela Honrela Hermano Como Decíamos No Es De Cuando Hablamos De Prepararnos Para Esto No Es Que Vamos A Salir A Buscar No Es Que Vamos A Comenzar De Iglesia Por Iglesia Buscando Cónyuge Si No Hablamos De Santificarnos Hablamos Hablamos De Ser Puros Hablamos De Guardar Nuestros Ojos Hablamos De Ser Buen Testimonio Yo Siempre Digo Que Siempre Hay Que Siempre Que Hay Un Hombre Que Ama Al Señor O Una Hermana Que Ama Al Señor Eso Atrae Las Miradas Eso Se Vuelve Atractivo En Medio Del Pueblo De Dios Y Tarde O Temprano El Señor Le Va Dar Lo Que Usted Necesita El Señor Es Bueno Para Los Que En Él Confía Entonces Hermano Necesitamos Hombres Que Tengan Que Puedan Ser Involucrados En Su Servicio En Su Obra En Sus Asuntos Pero Ellos Deben Trabajar Primero En Sus Casas Si Hermano No Pongamos Pesos Sobre Hermanos Que No Pueden Llevar Porque A Veces Se Puede Dañar La Vida Del Hermano Hay Que Esperar El Tiempo Del Señor Y Muchas Vez El Tiempo Del Señor Está Relacionado Con Ciertas Obras Que El Señor Hace En Nosotros Yo Me acuerdo Hace Muchos Años Tenía Tantos Deseos De Predicar Y Un Día Le Oraba Al Señor Llorando Porque Él No Me Dejaba Y El Señor Me Dijo Claramente Primero Necesito Edificar Tu Casa Si A veces Queremos Edificar La Casa Del Señor Y Nuestras Casas No Tienen Ni La Estabilidad Ni Los Asuntos Necesarios Para Participar De Su Obra Alguna Vez Viajé Con Un Hermano Que No Tenía Esposa Y Él Compartía La Palabra Siempre Que Acaban Las Reuniones Él Se Enfrascaba En Una Angustia Porque Muchas Mujeres Se Le Acercaban Y Él No Sabía Cómo Tratar Con Ese Asunto Porque Era Soltero Cuando Una Persona Es Casada Como En La Época De Abraham Con Su Esposa Le Dijo Hasta El Pagano Le Dijo Abraham ¿Por qué No Me Dijiste Que Era Tu Esposa Ella Hubiera Sido Un Velo Para Ella El Matrimonio Nos Guarda Nos Pone Límites Nos Cubre Otro Asunto Ahí En Primera Timoteo 3 Verso 2 No Solo Eso El Beneficio Que Trae A La Obra El Señor Tener Una Persona Que Lo Esté Ayudando En La Casa 1 Siempre Recuerdo Una vez Estaba Enfermo Terriblemente Hermano Mi Esposa Estaba Enferma Todos Esos Días Mi Hija Estaba Enferma Todos Esos Días Yo Estaba Enfermo Y Me Una Enfermedad Yo Señor Hasta Aquí Llegué Y Mi Esposa Se Paró Y No Como Que Hasta Aquí Llego Y Eso Me Levantó Tiene Que Hacer Esto Y Tiene Que Hacer Esto Cuando Ella Me Levantó Y Me Paré Como Que El Señor Me Dio La Gracia Para Hacerlo Pero Que Hubiera sido A mi Si hubiera Estado Solo Son Mejor Dos Que Uno Porque Si Uno Se Cae El Otro Lo Levantará Un Día Llegó Un Hermano ¿Por qué No Viniste A la Reunión De Ayer? No Hermano Me Quedé Dormido Me Levanté A las Doce Si Hiera Tenido Alguien Al Lo Hubiera Levantado Es Mejor Dos Que Uno Una Vez Se Me Acercaba Un Joven A Decirme Hermano Yo Quiero Servirle Al Señor Pero Me Siento Era Contrario Al Llamamiento Hermano No Es Contrario Si Usted Siente Si Usted Tiene Impulsos Físicos Emocionales Hacia Las Personas Del Otro Sexo Quiere Decir Que El Señor No Le Hago El Don De La Astinencia Si No Es Pecado Es Natural Fue Como Dios Nos Creó Varón Y Hembra Nos Creó Entonces Eso Hay Que Satisfacer Pero Bajo La Bendición Y La Voluntad Del Señor Y Eso Es Beneficioso Muchos Sabemos Lo Bueno Es Que Un Hermano Se Case Con Una Hermana Y La Estabilidad Y La Bendición Que Eso Trae Para Las Iglesias Locales Hogares Que Aman Y Sirven Al Señor Es Una Bendición Hermanos O No Es Así Primero Timoteo 3 Verso 2 Vamos A Hablar Ahora De Otro Necesario El Carácter Dice Es Necesario Que El Hombre Sea Sobrio Prudente Y De Coroso En Tito 2 2 Se Dice Lo Mismo Pero Agrega Otra Palabra Tito 2 Verso 2 Dice Que Los Ancianos Sean Sobrios Serios Y Prudentes Se Repite Las Palabras Sobrios Y Aquí Se Le Agrega La Palabra Serio Hermanos Todos Los Que Han Sido Llamados A Ser La Esposa Los Cuales El Señor Los Va A Vestir Con Ciertas Acciones Ciertas Obras Deben Deben Trabajar En El Carácter Dios Necesita Trabajar En Nuestro Carácter Porque Se Habla De Sobriedad De Seriedad De Decoro De Prudencia Por La Solemnidad Que Acompaña Nuestras Obras No Porque Son Nuestras Obras Sino Porque El Dios Que Servimos Es Santo 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 Si Yo Fuera El Trapecista De Un Circo Me Podría Comportar Como Un Payaso Pero Es Que No Soy Llamado A Ser El Trapecista De Un Circo Soy Llamado A Servirle Al Señor De Señores Soy Llamado A Servirle Aquel Que Es Santo 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 Entonces Dios Debe Trabajar En Mi Vida Para Que Yo No Sea El Mismo Niño Que Cuando Tenía Cinco O Quince Años Que Me La Pasaba Corriendo Detrás De Un Balón De Fútbol Ni El Niño Que Me Sentaba A Jugar Videojuegos O A Ver Cine Todo El Fin De Semana O Fútbol Yo Debo Crecer En Madurez Y Eso Está Involucrado Con Seriedad Con Sobriedad Con Carácter Porque A veces Estamos Hablando La Opacamos Porque En Nuestras Vidas Somos Igual O A veces Peor De Mundanos Que La Persona Que No Tiene A Cristo Entonces Hay Una Contrariedad Yo Hablo De Santidad De De Ciertos Asuntos Pero A veces En Mi Vida Soy Inmaduro Soy Un Niño Ando De Chiste En Chiste De Gracia En Gracia Y Nunca Le Tomo Seriedad A Los Asuntos A A veces Estás Jorando Y Hermanos Que Están Riendo Están Cogiendo La Cosa Como Si Estuviéramos Delante De Hombres Y Es Uno De Los Grandes Pecados De Nuestra Época Se Perdió La Reverencia Y El Temor A Jehová Hermanos Si Es Verdad Que Nosotros Somos Una Familia Si Es Verdad Que Muchos De Nosotros Somos Amigos Si Es Verdad Que Hay Situaciones Se Puede Hablar De Cierta Manera Con Ciertas Personas Pero No Se Nos Olvide Que Somos Siervos Del Dios Vivo No No Se Nos Olvide Que Estamos Representando Al Señor De La Gloria Dios Necesita Trabajar En Nuestro Carácter Dios Necesita Tapar Nuestras Bocas Y De 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 Tantas Vanidades Tantas Cosas Superficiales Y Tantas Boberías Y Hacernos Serios Necesitamos Hombres Ya No Más Niños Hombres Que Puedan Recibir El Encargo De Dios Hombres Que Puedan Salir En El Nombre De Dios Hombres Que Puedan Traer La Gloria De Dios A La Tierra No Niños Mira Lo Dice Porque Todos Ofendemos Muchas Veces A veces Tú Sin darte Cuenta Un chiste Una Conversación Cosas Que no Deberías De Estar Hablando Pueden Ofender Pueden Causar Tropiezo Hombres Serios Íntegros Que sepan De que Hablar O que No Hablar A veces Hasta Que tú Hables De Más Causa Tropiezo A veces Tú No Deberías Hablar De Ciertas Cosas Y Las Hablas Delante De Personas Que No Deberías Haber Hablado Si A veces Hay Cosas Que tú Vives En Tu Familia En Tu Casa Que Nadie Debe Enterarse A veces Hay Cosas Que Tu Vives En Tu Trabajo Situaciones Que Es Aprender A Llevar Como Hombre Si Alguno No Ofende En Palabra Este Es Varón Perfecto Capaz También De Refrenar Todo El Cuerpo A veces Hasta Orando Hasta Predicando Hacemos Unos Daños Terribles Dios Necesita Trabajar En Nuestro Carácter Dios Necesita Trabajar En Nuestra Manera De Hablar Debemos Si Queremos Que El Señor Nos Use Que El Señor Nos Lleve A Hablar Su Palabra Hablar Sus Asuntos Muchas Veces Debemos Aprender A Callarnos Primero Muchas Veces Aunque Somos Llamados Tal vez A Una Obra El Señor Tiene Un Trabajo Con Nosotros Somos Llamados A Esperar Primero A Soportar Primero A Sufrir Primero Porque Todas Esas Cosas Van A Beneficiar En Que Dios Va A Formar El Carácter De Su Hijo En Mí Y En La Media Que Cristo Está Siendo Formado En Mí De Alguna Manera Eso Me Está Preparando Para Hacer Ciertas Cosas Si Si hay Una Obra Pero Como Nuestro Hermano Decía Ayer Primero Debe Haber Una Obra En Nosotros Para Que Nuestras Manos Puedan Ser Presentadas Para El Servicio Del Dios Vivo Mira Lo Que Dice Mateo 11 Verso 29 Sobriedad Prudencia Sobriedad Nos Habla De Equilibrio Nosotros Debemos Aprender Con El Tiempo A Recibir Golpes A Enfrentar Situaciones Y Aprender A Que Eso No Nos Desestabilice Y No Nos Lleve A Actuar En La Carne Hermano La Obra Del Señor La Iglesia Del Señor Los Asuntos De La Iglesia Dan Muchas Veces Para Que Surja A veces Ir Surja Ciertas Cosas Desagradables De Nosotros Sobriedad Es La Capacidad De Control Ar Nos Así A veces El Asunto No Nos Gusta Que Nos Digan Ciertas Cosas No Nos Gusta Que Pasen Ciertas Cosas Pero Si Yo Amo Al Señor Yo Debo Tener La Capacidad De Ponerle Límite A Mi Ira Límite A Mis Esa Yo a veces hablo con un hermano y me dice Uy hermano se me Este hermanito dijo esto y se me Y eso es normal Muchas veces vamos a sentir situaciones Pero el siervo de Dios debe ser Sobrio Tardo para hablar Tardo para irarse Tardo para responder Tardo para atacar Si Sobrio Serio Prudente Una vez estaba comiendo con un hermano y los chistes que ese hermano estaba haciendo Hermano yo sentía el deseo de pararme en la mesa y dejarlo solo Prudentes Mira lo que dice Mateo 11 verso 29 Llevad mi yugo sobre vosotros O sea el Señor quiere involucrarnos en su trabajo Antes en la antigüedad dos bueyes cargaban el yugo El buey mayor enseñaba al buey menor a caminar al ritmo del trabajo El buey mayor es Cristo El buey que está aprendiendo somos nosotros hermano Y debemos aprender a caminar en la medida que el Señor quiere Hermano por eso hablamos de por eso habla de prudencia también Porque muchas veces Dios si va a hacer algo con nosotros y nos carga por su espíritu y nos incomoda por su palabra Pero eso no quiere decir que yo voy a actuar desmedidamente Sino que yo voy a esperar el tiempo y la manera en la cual el Señor me va a guiar Para manifestar eso que Él me está poniendo y decirlo de una manera que edifique y no destruya la iglesia Muchos tienen un llamamiento del Señor Pero al actuar imprudentemente muchas veces se están cerrando las puertas de lo que el Señor quería para ellos Moisés al tratar de hacer la voluntad del Señor en los primeros días de su juventud El pueblo se levanta y le dice ¿Quién te ha puesto de juez sobre nosotros? Cuando nosotros nos levantamos en nuestra carne y en nuestra imprudencia La iglesia se levanta y dice no queremos escucharte Debe haber un trabajo en nuestra vida, debe haber una prudencia en nuestra vida Debemos aprender a entender el tiempo y la manera en la que el Señor lleva a cabo su obra Dice el Señor Y aprende de mí El Señor tenía tantas cosas que decir y tantas cosas que enseñar Y esperó 30 años para hacerlo Y no era que su corazón estaba en otro asunto Dice el Señor que a los 12 años Él se ocupaba de los negocios de su Padre Y 18 años después comenzó a hablarlo Nosotros al contrario, duramos un mes leyendo y queremos hablar 18 años Hermano, el hecho de que usted entienda algún asunto El hecho de que el Señor le ha dado revelación en un asunto El hecho de que usted estudie la palabra No quiere decir que haya llegado el tiempo de que usted hable No quiere decir que ya ha llegado el tiempo de que usted haga ciertos asuntos Dios necesita trabajar en usted Dios necesita orar y formar el carácter de Cristo en su vida Si no usted va a ser un gran problema para la iglesia donde vive Estamos cansados de hombres que en su carne y en su imprudencia Solo malogren el ambiente de la iglesia local Y aprended de mí Que soy manso ¿Saben qué es manso? Una vez un hermano hacía una pregunta compartiendo la palabra ¿Quién es más manso? La yegua que casi no tiene fuerza O el caballo de carreras Hermano, manseumbre no quiere decir que no tengamos fuerza o capacidad Quiere decir que esa fuerza y esa capacidad está puesta a la sujeción y a la voluntad de nuestro Señor Debemos tener fuerza como un caballo de carreras Que cuando el Señor diga hagamos, seamos como aquellos seres vivientes Que su movera como un trueno Inmediatamente ellos percibían la voluntad de Dios Se movían y su movimiento era tan rápido Que era como un destello de luz Tan fuertes, tan rápidos, tan capaces Para hacer la voluntad del Señor Pero así como se mueven rápido También cuando deben quedarse quietos Se quedan quietos Debemos ser diligentes En conocer La voluntad del Señor Y aprender a humillarnos Para que Él nos muestre que es lo que Él quiere constantemente Y es un ejercicio diario, hermano Es un ejercicio Como cuando tú tienes un niño ¿Qué es lo primero que uno comienza a decirle a los niños cuando van creciendo? No ¿Va a coger y va a meterse en la boca? No ¿Va a hacer esto? No ¿Va a hacer esto? No Cuando usted comience a percibir que Dios comienza a decirle no 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 Denle las gracias Dios le está enseñando a conocer su voluntad Dios se le está revelando Dios lo está guardando Dios lo está extruyendo en la escuela de la obediencia Porque antes hacíamos lo que se nos daba la gana Pedro Cuando ellos mueren Comenzamos a conocer Cuál es la voluntad buena y perfecta de Dios para nosotros Mientras esté nuestro yo vivo Mientras nuestro yo esté campante Campante No vamos a escuchar mucho al Señor, hermano Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón Y mira lo tremendo Vamos a hacer una obra Pero mira lo que dice el Señor Y hallaréis descanso para vuestras almas En la medida que aprendemos a entender el tiempo del Señor A humillarnos como dice ahí delante del Señor En esa misma medida comenzamos a conocer la paz Y el consuelo y la compañía del Señor Y dice el Señor Porque la obra del Señor si es la obra de Dios Pero dice que el Señor Porque mi yugo es ligero Fácil Y ligera Mi carga O sea que la obra del Señor se puede volver algo pesado Algo difícil Cuando yo no soy manso ¿Por qué cuando no soy manso? Porque cuando yo no espero el tiempo del Señor Si no yo me involucro en un asunto solo Ya el peso no recae entre el Señor y yo Entre los dos bueyes Sino recae en mí solo Cuando recae en mí solo Imagínate, hermano Pablo decía ¿Quién es suficiente para esto? A veces hablamos de muchas cosas, hermano Educar a los hijos Obedecer al Señor Santificarse Pero tú tienes que saber que ese yugo no lo puedes llevar solo Porque solo te va a destruir Te va a angustiar Te va a deprimir Necesitas caminar con el Señor Para que en medio de eso Él te dé paz Te dé consuelo Te refrigere Te dé refrigerio Porque el yugo del Señor es ligero Hermano, mansedumbre de alguna manera Es ser paciente Es esperar el momento adecuado Eso es algo que todo tiene su tiempo, hermano Cuando llega el momento Un hermano decía Cuando llega el tiempo del Señor Su voluntad se vuelve inevitable ¿Se acuerdan? Moisés quería servirle al Señor Y esos problemas Cuando llegó el tiempo del Señor para Moisés Casi lo obliga Cuando Dios quiere hacer algo con nosotros Vamos a ver que Dios nos arrincona, hermano No nos deja tranquilos No nos deja dormir Hasta que hagamos lo que debemos hacer Pero es diferente cuando yo lo quiero hacer En mi impulso y en mi naturalidad Fuera de los tiempos del Señor A trabajar con mansedumbre Con paciencia es Buscar lo mejor Buscar la voluntad del Señor Sin amargarnos ni escandalizarnos Cuando las cosas no corresponden A lo que el Señor ha dicho Mira este asunto ¿Qué es mansedumbre? Si es seguir al Señor Según lo que nos ha mostrado Pero en el camino vamos a ver Que las cosas nunca son Como el Señor quiere que sean Ese es el fin del negocio Pero mientras está trabajando Las cosas muchas veces Van a ser contrarias A lo que el Señor nos ha dicho Y mansedumbre es tener la capacidad De no amargarse No escandalizarse No deprimirse No angustiarse Sino confiar que lo que Dios ha dicho Él lo va a hacer Confiar que el Dios que está siguiendo Es bueno y va a llevar a cabo Lo que Él se propuso Confiar que lo que Él comenzó Él lo terminará Yo debo pasar más tiempo Contemplando al Señor mismo Que mi obra O que yo mismo ¿Si me hago entender? Muchos de nuestros problemas Es porque nuestra mirada No sale de nosotros O de nuestras situaciones Si nosotros pudiéramos Ver al Dios grande Al Dios poderoso Al Dios soberano Que va a hacer Lo que Él se ha propuesto Nuestro corazón descansaría Eso es mansedumbre Fijar la mirada en Cristo Hallando en Él Todo lo que necesitamos Para caminar Según su llamamiento Hermanos Debemos aprender a ser humildes No hay nada más terrible En esto Nos contaron la noticia De unos hermanos En un lugar hermano Que Querían imponerles La personería jurídica Y uno de los hermanos dijo No hermano La iglesia debe ser así No vemos esto Y se levantó el cabezón Aquí se dice Lo que yo digo Hoy hermanos Por más ministerio Por más obra Por más llamamiento Que el Señor nos dé Eso no quiere decir Que nos podemos enseñorear De los asuntos Debemos aprender A agachar nuestras caras Aún siendo lo que seamos O llegando a lo que el Señor Quiere que lleguemos Siempre debemos aprender A agachar nuestras caras Es un asunto de carácter Mira lo que dice Pedro Primera de Pedro 5 Verso 5 Ya vamos terminando Entonces prepararme ¿Qué es hermano? Correr en pos de la mansedumbre Correr en pos de la sobriedad Correr en pos de la prudencia Buscar estas cosas En el Señor Para que las forme En cada uno de nosotros Primera de Pedro 5 Verso 5 Mira le dice a los jóvenes Porque los jóvenes Necesitamos De este trabajo Igualmente jóvenes Están sujetos A los ancianos Hermanos Si yo no puedo ser humilde O estar buscando la humildad Y estarme revelando A lo que el Señor Ha establecido Ser humilde Es aprender A agachar La cara Delante De otros Que el Señor Ha puesto Antes que nosotros Es respetarlos Es someternos A ellos Es no hablar De ellos Es orar Por ellos Fue de que la persona Que esté al frente No esté representando Al Señor De la manera Que deba ser Todos tenemos Un vivo Y puro ejemplo En David David pudo matar A Saúl Porque Saúl Era un rey terrible Pero no Se astuvo De usar la espada En contra Eso no quiere decir Que si mi hermano Está enseñando Una doctrina rara Yo no le voy a decir Eso no quiere decir Que si mi hermano Está pecando Yo me voy a quedar callado Pero Hay maneras Pablo dice Cuando tú tengas algo Con tu hermano A solas El Señor dice A solas Y si es un anciano Dice la palabra Que tengas testigos O sea Lo que lo vas a acusar De haber una evidencia De que es así Si no mejor guarda Con mansedumbre Con amor Todo en un espíritu Que represente al Señor Si Igualmente jóvenes Están sujetos A los ancianos Y todos Sumisos Unos A otros Y mira esto Revestidos De humildad No hay nada Más terrible Ver una persona En la obra O diciendo Que representa Dios Y llevándose Los aplausos Atrayendo A él La mirada Buscando Él La gloria Revestidos De humildad Es aprender A agachar Nuestra cara A aprender A soportar Las situaciones Y lo que el Señor Nos permita hacer Hacerlo no para buscar Nuestra gloria Sino la gloria De aquel que nos envió Si Debemos dejar De buscar Los aplausos El reconocimiento El que nos tengan En cuenta Debemos dejar De levantar La mano Para que nos Miren Aprender A hacernos En la última Silla ¿Por qué? Porque Dios Resiste A los soberbios No hay Ninguna Obra Genuina De Dios Hermano Que acompañe La soberbia Y da Gracia A los Humildes Aprenda A hacer Lo que el Señor Le ha puesto A ustedes Dios le va a pedir Cuentas Desde lo suyo Involúcrese En lo suyo Hay personas Que no trabajan Pero si están Involucrados ¿Por qué haces así? ¿Por qué haces así? Aprendamos A ser fieles Y responsables A lo que el Señor Nos está llamando Y dando Y cada uno De nosotros Dará cuentas Vamos a leer Terminar con una parábola Ahí en Lucas 14 Del Señor Jesús Cerca de la humildad Dice Lucas 14 Verso 7 Observando Cómo escogían Los primeros Asientos A la mesa Refirió A los Convidados Una parábola Diciéndoles Hermanos Si usted Busca Que el Señor Lo involucre En algún asunto No busque El primer lugar Hay muchas cosas Que se pueden hacer En el secreto Hay muchos Trabajos Que no son visibles Pero que son Importantes No es sólo Existe predicar Y cantar Hay muchas cosas Que Dios quiere En las cuales Involucrar Nuestras manos Y corazones Generalmente Antes de esas Otras cosas El Señor Nos enseña A trabajar Y a servirle En cosas A veces Que parecen Menospreciables A la vista De los hombres Pero el Señor Ve en lo secreto Y nos recompensa En público Busquemos al Señor En el secreto Busquemos al Señor Donde nadie nos ve Busquemos al Señor Y mi hermano Uno debería tener Como un diario secreto Algo donde El único que sepa Es Eres tú y el Señor Pero hay hermanos Que hasta sus oraciones Anoche oré Esto y esto ¿Y eso de a mí Que me interesa? ¿Acaso no es tu vida Secreta con el Señor? ¿Acaso tu consagración Tus votos Tus deseos Tus planes En el Señor Solo los debería Saber el Señor Es que el Señor Me llamó Para esto Y a mí ¿Qué me interesa? Es un asunto Entre tú y el Señor Cultívalo En el secreto Deja de buscar El aplauso Si es algo Del Señor Él lo sacará A la luz Y lo mostrará Cuando Cuando fueres Convidado Por alguno A bodas No te sientes En el primer lugar Este es otro problema Siempre queremos llegar Y tener el primer lugar Siempre queremos ser Distinguidos Siempre que nos tengan Siempre que se nos trate bien Siempre que se nos muestre cariño Siempre que las cosas Nosotros tuvimos una experiencia Hace años El Señor nos mandó A hacer algo Y nos pusimos ahí Y duramos como tres años Que cada vez que llegábamos A ese lugar Cuando el Señor No lo permitía El Señor Nos recordaba Esa situación Y yo me sentía Como de una vergüenza Interna Hermano Que quería salir Corriendo ¿Por qué? Porque me puse a hacer Algo que no debía hacer En un lugar Donde no lo debía hacer Y el Señor Me dijo ¿Quién eres tú Para hacer eso En mi casa Cuando yo no te he mandado? No es nuestra casa Somos invitados No somos dueños De la casa Así tú seas El anciano En algún lugar No eres el dueño De la casa La iglesia No es nuestra Los hermanos No son nuestros La iglesia Es de Cristo Nosotros somos Hermanos No somos señores Somos hermanos Y siervos O sea que nos tenemos Que servir No en relación De título El dueño De la casa Es otro hermano Usted puede ser Muy querido hermano Yo lo puedo recibir En mi casa Pero ustedes Saben que es mi casa Y en mi casa No se hace En mi casa Se hacen ciertas cosas O no se hacen ciertas ¿Por qué? Porque es mi casa Y nosotros Llegamos a la iglesia El Señor Y hacemos lo que queremos Como si fuera Nuestra casa Somos invitados Somos invitados No te sientes En primer lugar No sea que otro Más distinguido Que tú Esté convidado Por él Y eso Si que nos duele Hermano Que hay alguien Más importante Que yo Que hay alguien Que se le dé otro lugar Que no se me da a mí Eso si es terrible Para mi alma Y viniendo El que te convidó A ti Y a él Te diga Da lugar a este Uy hermano Y entonces Comiences Con vergüenza A ocupar El último lugar Que vergüenza Una vez Llegamos Hace años Teníamos un grupo De música Y llegamos A tocar a un lugar Y entre los que íbamos Había un hermano Jovencito Entonces el hombre Llegamos al lugar Y nos estábamos Acomodando Para tocar Y el hombre Cogió el micrófono Y comenzó a hablar Y los otros Comenzamos a decir Señor Quítenle el micrófono Quítenle el micrófono Porque nadie Lo había puesto Y eso comenzó A decir un poco De cosas Y la vergüenza Que es delante De las personas Que el Señor Te quita el micrófono La vergüenza Que terrible ¿Cierto? Porque a veces Nos ponemos Nosotros mismos Y no nos ha puesto Dios Y comiences Con vergüenza A ocupar El último lugar Más cuando Fueres Convidado Ve Y siéntate Y siéntate En el último lugar Para que cuando Venga el que te convidó Te diga Amigo Sube más arriba Entonces Tendrás gloria Delante De los que se sientan Contigo A la mesa Y la enseñanza ¿Cuál es? Porque cualquiera Que se enaltece Será humillado Será humillado Y el que se humilla Será Enaltecido Terminemos Diciendo esto Hermanos Por más Como lo decíamos Por más que el Señor Haga una obra Con nosotros No somos dueños De la casa Aún hermano Cuando tú tienes Una casa Y tú contratas Siervos y siervas Y tú tienes hijos ¿Quiénes son Más importantes? ¿Los siervos O los hijos? Nosotros somos Llamados a servirle A los hijos De Dios Y los importantes Son los hijos El Señor Nos ayude Y forme un carácter En nosotros Ahí El pasaje de Timoteo Nos daría para mucho más Hermano Pero dejémoslo Hasta ahí Para no agotarlos El Señor Nos ayude hermanos Y trabaje en nosotros Y nosotros En Él Para prepararnos Para que el Señor Nos pueda Hacer partícipes De las obras Que Él ha preparado De antemano Para los que le aman Amén hermanos Vamos a orar Para terminar Padre en el nombre De tu Hijo Jesucristo Señor Te damos gracias Por tu palabra Señor Te pedimos Señor Que tu nos enseñes Tantas cosas Que necesitamos Aprender Señor Tantas cosas Que tu necesitas Trabajar en nosotros Tantas cosas Que tu necesitas Afirmar en nuestra vida Señor Ayúdanos Señor Perdona nuestros pecados Perdona nuestras necesidades Señor Perdona nuestras locuras Señor Y llévanos Al lugar Donde tu puedas Trabajar con nosotros Señor Condúcenos al desierto Si es allí Donde nos vas a hablar A nuestro corazón Señor Pon tu mano Sobre nuestro barro Señor Y haz de él Vasijas Útiles Preparadas Señor Para toda buena obra Señor Invierte en nuestra vida Señor Para gloria de tu nombre Y para edificación De tu iglesia Señor No queremos ser Los mismos Año tras año Señor Queremos que nuestra vida Vaya madurando Y vaya Creciendo Señor Queremos que nuestro Caminar Prospera en ti Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos en todo Lo relacionado A lo nuestro Nuestros hogares Nuestras familias Nuestras esposas E hijos Señor Nuestros trabajos Señor Bendícelos Señor Dirígelos Para que tu puedas Sacar lucro De todos nuestros Asuntos Señor Y tu puedas Ser glorificado Señor Ponemos el resto De tiempo del día Nuestro hermano Que hay que compartir Ahorita Señor La comida Las reuniones de la tarde Glorifícate en todo Señor Haz tu obra En todo Señor Engrandece tu nombre En todos Señor Para que tu seas glorificado Y honrado Padre En el nombre de tu hijo Jesús Te lo pedimos Señor Amén Señor Amén A un león de Judá Glória A un león de Judá Glória A un león de Judá